¿Sabes qué? El problema aquí no soy yo, el problema es ese tipo y la gente como él que no hacen nada al respecto, ¿ok? Gente que siguen arrastrando el sexismo y que tratan a todas las mujeres como si fuéramos pedazos de carne y como si no sirviéramos para nada, cuando todos sabemos que las mujeres tenemos el mismo derecho a hacer exactamente las mismas cosas que hacen los hombres. ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Qué bueno verte! ¿Qué quieres beber?